Esta playera, desde antes de que yo empezara a agarrar, la tengo. Vean, está como descolorida, pero es lo verga. A mí me gusta mucho. Hola amigos, pues de esta manera nos estuvo saludando Marquitos Toys y también reportándose, ya que Marquitos Toys se dirige a hacerse algunas pruebas, pues para ver si todo marcha muy bien. Ya que hace algunos días estuvo enfermo, Marquitos Toys se dirige a checarse. Y pues como ya saben amigos, Marquitos Toys está de regreso últimamente, pues ha estado muy contento y qué bueno que esté con los ánimos de grabar historias y también pues a lo mejor se aproxima un videíto, ya que lo vemos más recuperado, más tranquilo en su salud. Así que aquí les voy a estar dejando las historias que Marquitos Toys nos estuvo compartiendo hace algunos minutos sobre lo que está haciendo en su día. Bueno, hay que salirnos porque me voy a ir a hacer otro chequeo con el doctor para ver si ya estamos al 100. Y no sé si recuerdan, plebada, esta playera que traigo hoy. Esta playera, tengo un putal con ella. Decirnos, ¿qué nos importa Marquitos? Ponerla pinche y borrarla, a ver, porque de muy mechudo. Esta playera, plebada, desde antes de que yo empezara a grabar, la tengo. Pero, vean, está como descolorida, pero es lo verga. A mí me gusta mucho. Y para mí, pues está ya emperrona. Y es que ya vimos en dónde se dirigía el KC y el conejo Toys. Pues ellos se encuentran en Mazatlán. Andan muy a gusto, los chavalones muy crudos se fueron hasta Mazatlán. Por eso veíanos que el conejo traía una carita de emocionado. Pues quizás van a ir a trabajar en el Ranch Roll. Como ya saben, pues ahí está la nueva sucursal de los Toys. Así que yo creo que van a trabajar y también a grabar un videíto de cómo se la están pasando ahí. Y también, pues, el conejo Toys. Así que te invito a comentar qué opinas al respecto de lo que nos estuvo contando Marquitos Toys y el KC. Dale like al video y nos vemos en el próximo video.